Fuerte, aunque la voz la tengo un poco mal ya hoy. Estamos en el espacio dedicado a... Iba a decir dos figuras, pero en realidad son cuatro. La figura de los cronistas oficiales de YIN, que desgraciadamente hemos ido perdiendo, pero están aquí sus familias representándolos y estamos en proceso dentro del Ayuntamiento de renovar ese cargo honorífico, que es un cargo muy importante, que los representantes de las familias saben que los tres cronistas, tanto Antonio Moreno, Antonio Rueja y Emiliano Martínez, representaban y llevaban con orgullo, porque era una forma de colaborar con el pueblo de YIN, una forma de rescatar y de guardar esa memoria que tenemos todos, pero que alguien tiene que ser un poco responsable de acuñarla y de conservarla y de transmitirla, y esa es la figura, figura honorífica, pero figura importantísima en un pueblo como YIN, que hacen los cronistas. Y también dentro de este espacio tenemos la figura de Santiago Brotón, Don Santiago, iba a decir Don Santiago sin decir el apellido, porque todos lo hemos conocido y lo conocemos como Don Santiago, al cual hemos hecho este año un reconocimiento, y ya anunció que después de feria, quiero recordar que era el día 17, si no me equivoco mal, a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento, vamos a hacerle entrega de ese galardón, pero no queríamos pasar la feria sin también hacerle un reconocimiento, porque Don Santiago, sin ser cronista oficial, ha sido y es protagonista de muchas de las facetas y de los eventos que han ocurrido tanto en YIN como en Agramón, donde ha sido una figura clave e importantísima, pero él ha sido un importante personaje, y lo sigue siendo desde su medio retiro, pero no para, porque lo comprobé cuando fui, no para de seguir escribiendo, de seguir en contacto con muchísima gente, y esa figura hay que reconocerla y hay que reconocerla, y yo creo, y el resto del Ayuntamiento ha considerado así, que hay que hacerlo ya este año. Así que estamos en un espacio de agradecimiento, básicamente, un espacio donde el resto de llineros, que algunos los conocen perfectamente estas figuras, pero otros no terminan de conocerlos, de hecho yo acabo de conocer algo que no sabía, de Don Emiliano, de la familia, precisamente, algo que no sabía, pues todos tenemos oportunidad de conocerlos y participar con la familia y con estos paneles de lo que es la historia de YIN y las figuras importantes de YIN. Tengo que agradecer a la familia, que nos ha ayudado mucho en hacer los paneles, en prestarnos información, y sobre todo con su presencia, y como no quiero ser el protagonista de este acto, le voy a dar la palabra a alguno de los miembros de las familias y a Juan como representante un poco de aquellos que conocemos a Don Santiago, pero él lo conoce mucho más que yo, le voy a dar la palabra para que digan nada, lo que quieran decir. Si os parece bien, empiezo por Juan, hablando con la Seguridad de Santiago. Bien, pues muchas gracias, bien, me han elegido a mí, bueno, pues habemos muchas personas que nos ha criado Don Santiago desde niños, y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión el que el ayuntamiento, pues bueno, pues reconozca y ha tenido a bien a decirle a hijos adoptivos de esta ciudad y hacerle este reconocimiento esta mañana. Bueno, pues contaros que estamos un montón viendo las fotos, que éramos niños prácticamente, y ha sido un proceso vital donde nos ha llevado hasta ahora, que bueno, pues hemos crecido con él, y muchas de las personas que están aquí, aún seguimos teniendo muchísima relación con él, porque él no para de mandarnos WhatsApp, se siente cómodo, se siente ilusionado, y dice que, además como anécdota lo cuenta, quien no me mande WhatsApp, no le mando más, porque a mí me hace mucha ilusión que me contestéis, porque es lo único que tengo, y la verdad es que, a nosotros, a todos nos da mucha alegría, todos le contestamos, también hace una cosa muy importante, y es que se está pidiendo la carta escrita a mano, y nos llega a nuestra casa por correo la carta, que parece que también nos da otro chute de, bueno, pues hemos recibido cartas de don Santiago, y pues bueno, el hombre está siempre en esa línea actualmente, pero recordando aquellos tiempos, pues este hombre hizo cosas impensables actualmente, como coger un autobús con 50 niños, y llevarnos de excursión, yo que sé, él nos llevaba a la mata, al cenajo se iba semanas con nosotros, no sé, hoy en día son más complicados, hay más, no sé, más burocracia que antiguamente, y el hombre, pues bueno, pues nos crió en la Asunción, con los cruces, con la Nía y Cuya, y bueno, no sé, le paso también a María Dolores, por si ella quiere decir algo, porque también es una de las que fue criada por don Santiago, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, es una persona que mucha gente, tenemos muy buenos recuerdos de él, y como decía Juan, cosas que son impensables, pues él hacía, él para montarse en la moto, y llevarse a tren, montados al cenajo, luego, ese viaje, volvía a otros tren, no le hacía falta a nadie, y todas las casas estaba dispuesto, todas las casas, ese abocadillo, que me lo llevo al fútbol, y los padres encantados, aunque sabían que estábamos con él, entonces, pues nada, decir que es una persona que creo que se lo merece, que a pesar de que, después de su traslado a Gran Món, nosotros, ha sido como otro padre, y hemos seguido teniendo relación con él, de hecho, antes de anoche, era ante una carta, y se la escribí, y él sé que a eso le llena mucho de orgullo, y sabe que estamos pendientes de él, nada más. Pues, gracias, si os parece bien, alguno de, por parte de Emiliano, queréis decir unas breves palabras. Está pequeña, ya, bueno, pues, agradecer al ayuntamiento, el gesto que ha tenido, reconocimiento a la figura, de los cronistas, que creo que son una figura bastante importante, que hacían una labor muy importante, que debe seguir manteniéndose, y no perderse, y, hacer un pequeño apunte, también, en lo que respecta a los cronistas, falta mi bisabuelo, Emiliano Martínez García, que es el que tiene la calle, el cronista Emiliano Martínez, que mucha gente cree que es la de mi padre, pero no, esa era de mi bisabuelo, que fue precisamente el que le enseñó a mi padre, todo lo relacionado con el yin, entonces, pues, pues nada, dar las gracias por este gesto que habéis tenido, y animar a que la gente se presente, y que, y que, y que quieran seguir, pues, llevando el nombre de yin, y toda su historia, pues, por todos los sitios. Muchas gracias. Y, por parte de Antonio Ruescas, voy a hablar yo que mi madre, está muy emocionada, y es por eso lo que decíamos antes, porque son ya 23 años, por ejemplo, que falta mi abuelo, y es poder recordarlo, ¿no? De alguna manera, personas que han sido, pues, muy relevantes para yin, que han llevado el nombre de yin por todos sitios, y recordarlo, y sobre todo, ya no recordarlo, sino que los más jóvenes puedan conocerlo, puedan decir, mira, son los cronistas de yin, estas personas han sido personas muy importantes, pues eso es muy bonito, ¿no? Yo decía antes, mi sobrina Susana no conocía a mi abuelo, mi hija Olivia tampoco, desgraciadamente, ¿sabes? pues se marcharon hace muchos años, y es una hora de decirle, mira, pues son los cronistas, este es el abuelo Antonio, y además los tres, pues son referentes para las personas que nos dedicamos al periodismo, así que muchas gracias Manu, y a Miriam también, pues, a todo el ayuntamiento, pues por hacer este bonito homenaje. Pues nada, no quiero repetirme, agradecemos este gesto, siempre está bien homenajear a los cronistas, y a la gente que ha, pues, que ha tratado siempre de difundir, de alguna manera la cultura, de siempre en aras de engrandecer, pues, el pueblo en todas sus facetas, ¿no? En darlo a conocer, sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas, y siempre, pues, pues eso, en aras de engrandecerlo, de proteger el patrimonio, y, y bueno, pues siempre me parece que es un bonito gesto como el de hoy, ¿no? Poder recordarlos, y, y nada, y los, las generaciones venideras, pues a ver si somos capaces, pues de seguir un poco con esa labor, quizás no lo hagamos con la grandiosidad, que lo han hecho todos estos que hoy homenajeamos, pero bueno, intentaremos seguir un poco sus pasos, y, y no perder ese contacto con el pueblo, aunque vivamos fuera, o donde estemos, en aras siempre, como digo, de darlo a conocer, sus costumbres, sus tradiciones, su semana santa, por supuesto, y, y nada, y así lo intentaremos hacer, estamos agradecidos al ayuntamiento por este gesto, y, y nada, muchas gracias. Pues yo quiero agradecer otra vez a la familia, a las, a las cuatro, bueno, a las tres familias, y a todos los amigos de Don Santiago, por, por brindarnos esta oportunidad también a nosotros, sobre todo a los sellineros, de conocer más a, a esas cuatro figuras, que han sido Antonio Ruescas, Antonio Moreno, Emiliano Martínez, y Santiago Brotón, que Santiago todavía sigue siéndolo, allí es desde la distancia, y invito a todos los sellineros a que, a que los conozcan, pase por aquí, y si coinciden con algún familiar, y tienen alguna duda, que pregunten, porque yo, ya digo que me acabo de enterar de una cosa, que no sabía, y lo agradezco, así que disfruten de este espacio de feria, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.